La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ayer inauguró en Pilar la quinta planta que elabora medicamentos oncológicos en la República Argentina y formuló anuncios, por ejemplo, el cambio de los troqueles por estampillas en los medicamentos para evitar irregularidades. Es necesario que los medicamentos puedan llegar a todos y realmente debo decirlo, en la Argentina debe ser uno de los países de Latinoamérica donde nuestra población toda tiene mayor cantidad de acceso a los medicamentos. Y me dieron una idea, una idea que ya la voy a charlar con Manzur. Cuando pasábamos acá en la última parte, están los famosos historias de la identificación para la trazabilidad de los medicamentos. ¿Se acuerdan de la historia de los troqueles? La historia famosa de los troqueles que se cortan y entonces, ustedes lo saben todos, sirven para estafar, para defraudar, para falsificar, para las cosas que hemos conocido. Vi que recién aquí no se utiliza el sistema de troquel, se utiliza el sistema de estampilla que se pega a la caja, con lo cual no se puede volver a utilizar porque se rompe si alguien lo quiere. Así que lo vamos a ver si podemos establecerlo como obligación del ANMAT, no el troquel, sino la estampilla para dar una vuelta más, una vuelta más en torno a la seguridad de los medicamentos. Cuando venía recién el helicóptero y veíamos el desarrollo de todas las industrias que están radicando, y recién, bueno, la gente de Plaza Logística que también va ya solicitado un lugar acá, la verdad que es un lugar fantástico porque tenés desde lugares como Telefantásticos, cuando estuvimos acá reunidos la última vez en la UNASUR, a bueno, a también los chicos con cascos, ver además, ustedes saben que los empleos de los laboratorios son muy bien remunerados porque son empleos altamente calificados. Así que bueno, nada, muy contentos por todo. Gracias.